que las condiciones de la cancha cambien, porque jugando en una cancha seca el partido es diferente, jugando en una cancha como la que se jugó hoy es bien complicado, sin embargo yo creo que hicimos un gran esfuerzo los jugadores de alguna manera cumplieron, creo yo que al final el resultado no se puede valorar en un partido donde las condiciones de la cancha no permiten jugar al fútbol ahora esta cancha le perjudicaba inclusive cuando usted era técnico de este equipo profe, hay que trabajar más para que el espectáculo pueda ser mejor en todas las canchas de Honduras imagínese si es difícil seca, no digamos mojada entonces nosotros sabíamos que el partido iba a ser complicado ellos se encontraron con la fortuna de meter el gol empezando el segundo tiempo una distracción nuestra en un centro y la verdad que que al final pues es difícil valorar un partido donde se cambia completamente toda la estrategia que traíamos planteada la cancha no permitía mayores cosas y el partido iba a ser así el que la metiera al área y lograra agarrar una iba a ganar ellos lo hicieron y nosotros no pudimos ahora el próximo miércoles estaba dentro de los planes jugar el miércoles una liguilla o prácticamente era esperar una semifinal no nosotros sabíamos que nosotros sabíamos que el partido iba a ser complicado y que nos podía tocar incluso habíamos visto visualizado que podía ser contra Real Sociedad también pero yo creo que nosotros al momento de de estar en en la competencia tenemos el el equipo para poder llegar bien y terminar bien ojalá que no llueva porque entonces ya los papeles cambian muchas gracias